¿Te importan, no te importan? Cero, me importan cero, porque ¿sabes qué? Me importan cero. Vivimos en un mundo en que el mando va de contramano. Vivimos en un mundo totalmente relativista. Y el relativismo es que la gente acomoda la verdad a su voluntad, a como le convenga. Y yo no vivo en el relativismo. Yo vivo en la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es la sanidad de los niños, la formación moral correcta de los niños. No podemos degenerar a un niño, no señor. Entonces, no me interesa nada, nada lo que critiquen. No me importa nada. Los niños los van a agradecer. Los padres con conciencia elevada y correcta lo van a agradecer. Y yo me dirijo a esas personas, yo me dirijo a los niños. Yo te digo porque hay algunas... Destruir a un niño es destruir una generación y generaciones venereras. No, señor. Perdóname que te interrumpa, decime. No, yo te digo esto porque hay algunas personas que tus dichos, ya sea sobre distintos temas, ¿no? Los han tildado de violentos. En las últimas horas, Jay Mamón citó una nota que vos diste, creo que al show del espectáculo. Y se preguntó, le preguntó a sus seguidores, ¿sincera o ignorante? Digamos, citando la nota que vos diste en los últimos días. Por eso también te pregunto, o sea, ¿qué le tenés para responder a Jay Mamón después de esto que ha puesto que es una fuerte crítica hacia vos? No, ignorante es la que ignora la verdad. Sabiendo la verdad, la ignora. Ese es el significado de ignorante. Soy sincera. Soy sincera y digo la verdad. La ideología de género es una ideología anticientífica, señores, que niega la biología real de la persona. Entonces, soy sincera. Acordemos otra cosa. Uno de los creadores, uno de los principales autores de la ley de educación sexual, estuvo preso más de 10 años. Es el profesor Corsi. ¿Saben por qué estuvo preso? Por corrupción de menores y por violación. Entonces, esa es la educación sexual y la ESI que quieren instituir en los colegios. Yo lo que decía es que dejen que los padres eduquen moralmente a los hijos. El colegio está para enseñarte física, química, matemática, geografía y lo que quieras. Esto lo tengo para responder a los señores. O sea, no te importan las críticas, digamos. No me importan las críticas. Por más que te digan lo que te digan, cualquier insulto que te digan, no te importa. No, no, porque hoy decir la verdad y decir al mundo lo que es sano y defender la niñez y defender la familia y defender la vida es una ofensa. Entonces, es un gran relativismo en el que viven. Hoy cuando uno dice la verdad y defiende los valores, estás ofendiendo. Pero cuando ellos están degenerando a los niños, reventando a los niños, está todo bien. No, 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 no me importa nada. Voy a seguir defendiendo la vida. Y saben que en América Latina aún tenemos la posibilidad de hablar y decidir. Entonces nosotros no podemos elegir. Yo no lo he dicho por la ideología de género. Porque es una ideología que al principio te ofrece liberación. Pero por otro lado, te encontrás con prohibiciones, ¿me entiendes? Mira, te encontrás con el Estado avasallándote con derechos individuales a los ciudadanos cuando nos aumentan cada vez más los impuestos. Y aparte, cuando nos dicen qué pensar y qué no pensar. Cómo hablar y cómo no hablar. Yo te digo una cosa, alguien que defienda verdaderamente la libertad individual de cada persona no puede estar a favor de una ideología de género que lo único que hace es amplificar y dar más poder al Estado sobre los niños y sobre nosotros. Y aparte, están invadiendo lo más íntimo de un ser humano que es la conciencia. Entonces, nada me interesa lo que la gente diga. Voy a seguir defendiendo la verdad a los niños. La verdad y a los niños. La sanidad de los niños. Velo por los niños, por la familia, por la fidelidad y por la vida. Siempre. Hoy, mañana y siempre. Madre Teresa de Calcuta decía que no habrá paz en el mundo si no hay paz en los vientres. Eso por un lado. Y Chesterton dijo una gran verdad, una gran verdad, que dijo, para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Y querés que te diga por qué la gente, por qué todo el Estado y toda la gente que está detrás de la ideología de género, que es un gran negocio. ¿Por qué odia a la familia? ¿Por qué el enemigo es un gran enemigo? Porque la familia nos define, porque la familia nos da un cimiento, nos da una identidad. Y que todo lo que nos defina y todo lo que nos da identidad en este tiempo es un enemigo. Porque lo que pasa es que ellos nos quieren esclavos y consumidores perfectos del poder, ¿entendés? Por eso hoy estamos con un ataque. La gente ataca la identidad nacional, la identidad religiosa, la identidad de género, la identidad de la familia. ¿Te sentís atacada cuando lees esos mensajes? Por ejemplo, el que decía recién de Jay Mamón, ¿te sentís atacada? No, no me atacan a mí, no me atacan a mí. Atacan a toda una sociedad que no está a favor de esto. A mí no me atacan. Yo digo porque preguntó claramente, ¿ignorante? No, no, ignorante no soy porque no ignoro la verdad, gracias a Dios. Gracias a Dios estoy consciente de la verdad y lo digo. Ignorantes son ellos que sabiendo la verdad la ignoran y dicen otras cosas. Eso es ser ignorante. Busquen el significado de la palabra ignorante. Si tuviese la posibilidad de debatir, digo, con Jay Mamón o con cualquier persona que no piense como vos, ¿lo harías? ¿Y qué le dirías a esa persona? No, no se le puede hablar a una pared, no se le puede tirar perlas a los chanchos, para nada. Yo no debato con la persona, no, para nada. Con una pared no podés hablar, no debato en absoluto. No, 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 ni nada. ¿Pero por qué? ¿Qué te parecen las personas que no opinan? No, no, no me parecen nada. Yo lo único que, yo no voy a juzgar a nadie ni nada. Yo solo digo que no debato y sí digo que voy a defender a los niños. Eso sí digo.